Bien amigos de Tele3 Noticias, nos encontramos en el estudio del Dr. Greco Quirós para conocer respecto a los inconvenientes que se tiene en la obra de San Antonio una obra de saneamiento y biodigestores que se ha paralizado por lo que habría encontrado el resto de arqueología Realmente es nefasto para la provincia de Ascope una gestión tan ineficiente e incapaz de hacer obras a favor de la población Todos sabemos, y el técnico inclusive más inexperto conoce que lo que se tiene que tener en primer lugar en toda obra es un certificado de restos arqueológicos conocido como CIRA porque la ley regula con claridad que no se puede efectuar obras públicas ni privadas en una zona donde existen restos arqueológicos está prohibido por la ley Sin embargo cuando se elaboró este expediente que estuvo mal hecho desde el principio y que rebotó en varias oportunidades se sabía ya de antemano que esto estaba mal sin embargo insistieron, insistieron en algo que no lo iban a poder hacer salvo que el expediente evite justamente una zona donde hay restos arqueológicos pero no lo hicieron así lo hicieron como se dice comúnmente a la paporreta, al apuro para salir de las circunstancias que el pueblo estaba reclamando para mí, para engañar a la población para sorprender a la población hoy día ha salido este tema con lo cual se va a paralizar la obra y con lo cual todo ese presupuesto que se había asignado de muchos millones se va a ir al tacho realmente, reitero esta es una responsabilidad exclusiva de la alcaldesa de ASCOPE y de sus funcionarios que son incapaces mediocres y negligentes qué pena que ASCOPE haya elegido una alcaldesa por imposición de un señor llamado Oscar Acuña Peralta que como coordinador prácticamente la impuso esta señora de candidata contra la cual como persona no tengo nada pero como alcaldesa realmente su gestión hasta el momento es pésima y todavía faltan dos años ojalá que ahora que ya se apertura en junio la revocatoria los ciudadanos realmente deben comprar el kit de revocatoria para sacar de la gestión a estos alcaldes nefastos como por ejemplo también está pasando en Santiago de Cao y otros distritos que creo yo merecen la revocatoria y que en junio ya se empieza a vender los kits para revocar a estas autoridades como Charito Cortijo que lastimosamente le perjudica mucho al Valle de Chicano definitivamente doctor y si hablamos de obras la región es el ente ejecutor aquí se refleja que no había supervisión porque hemos visitado en hora de la mañana San Antonio y se ha podido detectar deficiencias en la construcción de letrinas todo se ha estado desmoronando pareciera que no estarían cumpliendo con el expediente técnico pero que podemos esperar de la región si tenemos un gobernador como César Acuña Peralta que lo único que le interesa es irse de viaje acaba de pedir permiso al consejo regional para irse 40 días de licencia y él dice que se va porque está cansado él dice que se va porque no hay mucho que hacer oiga gobernador de que región es este señor que no hay mucho que hacer en una región donde todos los días matan a alguien donde todos los días se extorsionan a alguien donde todos los días detonan una dinamita en algún negocio en algún local en algún colegio o sea este gobernador creo que es de otro mundo y no se da cuenta de la realidad que vivimos aquí que podemos esperar si tiene un gerente general como Martín Namay que está involucrado en el caso de los mochazueldos de Magali Ruiz donde le depositaron a su cuenta dinero que previamente había sido mochado a los trabajadores de Magali Ruiz entonces ¿qué tipo de funcionarios tiene la región y el gobernador lo mantiene este señor Martín Namay como gerente general entonces ¿qué podemos esperar? creo que el gran daño que le ha hecho a nuestra región y a la provincia se llama Alianza para el Progreso así lo digo con claridad porque en verdad nos han puesto alcaldes que son mediocres y que no saben nada de gestión pública y lo estamos pagando todos Música Música Música